Muy buenos días amigos seguidores de Cuadratín Querétaro, mi nombre es Abraham Hernández, estamos en vivo aquí en la avenida Pasteur, en la colonia Comerciantes, y es que en este punto se registró un aparatoso accidente, como pueden observar esta camioneta Chevrolet 2500 terminó por incrustarse derribando una barda de la escuela Bernardo Quintana que se ubica, repetimos, en la colonia Comerciantes. En el lugar se encuentran elementos de la policía municipal tomando conocimiento como primeros respondientes luego de este aparatoso accidente del cual también ya han llegado aparentemente autoridades de esta escuela primaria y bueno pues ahí queda el boquete donde quedó incrustada esta camioneta, ahí lo tienen en pantalla y los daños materiales de la camioneta. Por fortuna se han descartado personas lesionadas, todo queda en cuantiosos daños materiales para esta barda perimetral de esta escuela, así como para la unidad que se ve involucrada en este percance. Pues aparentemente un descuido del conductor provoca el accidente, que deja, repetimos como saldo, cuantiosos daños materiales, pero por fortuna no se reportan personas lesionadas y ya toman conocimiento elementos de la policía municipal. Ocurre en la avenida Pasteur, colonia Comerciantes, para que extreme precauciones sea el circular por este punto. Mi nombre Abraham Hernández, agradezco sintonía y preferencia que a través de la señal de Cuadratín, Querétaro, nos vemos la próxima.